Hola Guzmancitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues ¿qué creen? El día de hoy acabamos de encontrar un barco con un mapa del tesoro y en un momento vamos a ir por él. Así es que, ¡comencemos! Antes de ir por el barco, queremos enseñarles a estos que acabamos de hacer. Miren, vengan. Es nuestra hortaliza, ¿o cómo se llama esto? Aquí tenemos sembrado... Invernadero. Ajá, nuestro invernadero. Tenemos papas, tenemos zanahorias y tenemos trigo para alimentar a nuestra granja de ovejas y de cuches y pollos y todo eso que todavía no lo han visto. Pero ahorita se los vamos a mostrar, así es que vengan para acá. Y miren, aquí tenemos a mi Pitirija Junior porque Pitirijas 1 murió. Ahorita les voy a dejar un clip para que vean qué fue lo que le pasó. Prácticamente yo estaba bien Agustín Lara viendo mis cosas y de repente... Le cayó un rayo al pobrecito, pero bueno. Ya tenemos a Pitirija Junior, así es que nos lo vamos a traer, vénganse. A ver, les tengo una sorpresa para la aventura. Aquí tienen, el que le gane. Ya la agarró mamá. Esa es para Eli. Ya la agarró Lisa. Esa es para Eli. No, me caí. Esta es para Elizabeth. Y pues ya me queda una esa. Pues ya saben, si les falta vida, pues nos la llevamos. Así es que están listos. Yo los voy a guiar para donde está el barco. Súbanse los barcos y yo les voy a decir para dónde. A ver, están listos para la aventura, niños. Súbanse el barco, súbanse el barco. No, 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 me caí. Eh, Yuri. Ayuda a la mamá. Ahí está, ya se subió. Ey, ¿y mi barco? No, mi barco se subió. ¿Por qué? Ey, mi barco se lo comió un ahogado. ¿O qué? Está acabando. Ya, se los agarra las burbujas esas. Ok, pensé que un ahogado me estaba chupando. Ok, vénganse, ¿sí me ven todos? Sí. ¿Dónde? Pero no se maneja. ¿Qué eres tú? Ey, se le subió un zombie a Lisa. Deja, deja a mi hija zombie. Déjala. No le estás haciendo nada. Ey, se la quería comer. Bueno, ¿ya están listos? Sí. Ahora sí me ven, tienen que seguirme, ¿eh? Elizabeth va para otro lado. No, no es para un lado. Vénganse para acá. ¿Cómo? Pues dale, muévele para el otro. Así, así le presionas a la cosa y ya te va. Ahí va mamá. Mamá ya va para otro país. ¿Dónde vas mamá? Ay, ay, no sé. ¿Para dónde? Para acá. ¿Qué fue eso? Ey, se la comió un delfín, creo. Ok, Guzmancitos. Pues como mamá y Elizabeth no saben manejar su barco, Elizabeth se va a ir con Nelly y mamá se va a ir conmigo. Y pues Elisa se va a subir un zombi ahorita para que la acompañe. ¿Les parecen unas carreritas? Alíñense todos. Alíñate Elizabeth. Elisa. Ok, a la de 13. Una, dos, tres. Ahí viene Eli y Elizabeth en segundo lugar. ¿Y Elisa dónde está? Se la comió un delfín, creo. ¿Elisa? No la veo. ¿Dónde está? Ahí, ya la vi. Elisa por acá. Elisa por acá. Ey, por acá Elisa. Elisa ya se da regreso. Ok, ciudadanos de Guzmilan, acabamos de llegar a unas tierras desconocidas. Pero pasando estas montañas vamos a encontrar un barco hundido. ¿Están listos? Sí. 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 Vénganse con cuidado. No se vayan a ahogar, saquen sus espadas y todo lo que tengan. Si tienen un tanque de guerra, sáquenlo porque aquí lo vamos a necesitar. ¡Eh! ¡Me caí! ¿Papi? Me caí yo también. Tengan cuidado, ¿eh? Ey, Elisa por acá se muere. Tengan cuidado y todos bien aventados. Ahí viene mamá. Viéndote mamá. Ve a mi mamá se muere con cuidado. Ey, coman, ¿eh? Coman porque no se van a morir. Yo sí traje comida. Vénganse, si alguien... Vénganse, si alguien... ¿Eh? ¿Tienes que tener? Llegó un cuero. El cuero no se come, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya vieron? A la derecha, vengan. Eso no lo había visto yo. A ver, vénganse para ver qué hay. Ojalá haya un cofre acá bien chido. Eh, no hay nada. ¡Oh, sí, sí, hay un cofre! ¿Sí? Ey, tenemos otro mapa del tesoro, ¿eh? ¿Otro? ¡Sí! Vamos a encontrar dos tesoros en este capítulo. Ok, ya agarraron todo lo que había en el cofre. ¿Dónde está el cofre? No. Eh, nada más tiene trigo y unas carnes podridas. Hay por si las quieran agarrar. Yo quiero las carnes podridas. El barco no se ve. ¡No es trigo! El barco no se ve. Ahorita, ahorita. El barco hundido. Oye, ¿qué es eso? Si hay como tres palos. Como tres palos. Ese es el barco hundido. Es el Titanic. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Sí. Ok, a ver. A ver, pongan atención. En el barco va a haber cosas dentro, ¿ok? Hay un mapa del tesoro. Por favor, no se vayan a ahogar. Porque si se ahogan, se van a ir hasta lejos. Si ven que ya se van a ahogar, sálganse rápido. Quien gane lo que hay, lo ganó ya, ¿eh? El mapa sí va a ser para todos, ¿eh? Ok, ¿están listos? Sí. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Dámonos! ¡Córrenle, córrenle, córrenle! Y bien ahogados todos ahorita. Agarren todo lo que puedan, ¿eh? Bueno, en realidad yo ya me robé todo, así es que no van a agarrar nada. No, sí hay cosas ahí. ¡Ey, Eli! ¿Por qué va volando? Eli va muy recio, ¿eh? El señorito trae algo acá, unas botas súper chidas. ¡Ey, qué es eso que está ahí! ¡Vámonos al barco! Ok, agárralo. ¡Ey, un ahogado! ¡Un ahogado, Vinny! ¡Ey, me están agarrando la pata de alguien, creo! Según hay dos, este... ¡Ey, hay un montón de ahogados, eh! Aguas con ellos. ¡Y aquí hay otro! Ok, tú agarra las cosas, Eli. Tú agarra las mejores y yo mato aquí a los ahogados porque van a matar a mamá y a... A las niñas. ¡Salte rápido, salte, salte, salte! ¿Ey, dónde está? ¿Dónde está mamá? Ok, ya agarraste todo. Ya, aquí hay puras cochinadas. Había una papa podrida o no sé, envenenada o algo así. ¿Por qué no se sube? ¡Súbanse, súbanse! Ok, ya agarraste todo lo importante, Eli. Sí, el mapa y... ¡Ey, no le pegues al delfín, Elizabeth, a matar! Ya, ya lo matamos. Ahí está. Ok, bueno. ¡Porque hay otro delfín matándome! ¡Vete a la orilla, córrele! ¡Mátalo, pues! ¡Ay, Elizabeth, ayúdame! ¡Van a matar! Ok, vénganse, vámonos a la orilla antes de que alguien muera. Ok, entonces, ¿a cuál mapa vamos primero? ¿Al mapa del barco, del Titanic o al mapa que yo encontré? Llevo que el del barco. A ver, vámonos, Eli. Tú guíanos en tu mapa. ¡Ey, aquí hay otro barco! ¿Sí? Sí, debajo de ti, fíjate. ¡Uy, es cierto! Hay dos mapas del tesoro. ¿Sí? Sí. A ver, déjame ver acá qué hay. ¡Ay, me voy a ahogar! ¡Ay, ay! Sube, 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 sube. ¡No, me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡Un zombi! No, pero nada más había un cofre. Nada más había un cofre, Eli. Yo me metí al otro lado y no había nada. Este es un mapa cero. No sé cuánto. Ok, ¿no tiene nada? No, solo tiene el mapa. Y el otro mapa que encontré lleva al mismo lugar. Entonces vamos a seguir a Eli para poder encontrar el tesoro, ¿eh? Tiene que estar como por aquí. Ok, entonces voy a picar hacia abajo, ¿eh? Ah, a ver si. A ver, ¿qué les parece si ustedes buscan este cofre de aquí? Y yo me voy con mamá a buscar el otro. Ok, vente mamá conmigo. El mapa dice que es justamente por aquí. ¡No, me caí! ¿Aquí donde estás dice que ahí es? Sí. ¡Ay! ¿Sí viste? ¡Sí! ¡Chuki! ¡Miren feo! Mira, haz un pozo hacia abajo, Yuri, hasta donde alcance. Este, hasta donde te deje la pala. Pero no te avientes, ¿eh? Y así vas a ver alrededor de ese pozo para ver si no hay. A un lado. No, todavía no. Nosotros todavía no. ¡Ey! ¡Lo encontramos! ¡Baila! ¡Sí! ¡Ya! ¡Baila, mamá! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En el cofre! A ver, vamos a ver qué hay en el cofre. ¡Uh! ¡Tenemos un disco! ¡No! El corazón del mar. Tenemos un corazón del mar. Y... A ver, mamá. Para que veas que soy buena gente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se está desapareciendo todo! Yo acá tratando de darle cosas a mamá y mamá robándose todo. A ver. Ok, ya. Te dejo la armadura para que veas. ¿Ya? ¿Ya he estado? Sí, ya agarraste todo. Ahí hay una pieza de armadura todavía. Agárrala. A ver, ponte tu armadura para que se la presumas a los niños. ¡Eh! Mamá, era con su traje. ¡Uh! De Maya, qué bien chido. Como de Gloria Trevi. ¿Ya agarraste el corazón de Mark? ¿El corazón de Tefiti? Sí. En los mansitos ahorita los niños no me escuchan, ¿eh? Ni los escucho a ellos. Voy a poner un cofre aquí arriba. Hasta allá arriba por donde está el árbol. Y voy a decir que acabo de encontrar el cofre. Le voy a meter puro carbón ahí. ¡Ey! ¡Aquí se irá! ¡Vengan acá arriba! ¿Dónde? Acá arriba. ¡Venga, venga, venga, venga! Acá, donde yo estoy. Estaba hasta acá arriba, ¿eh? Venga, le voy a dar el honor a Eli de que lo abra. Todavía no lo abro yo, ¿eh? No he visto qué trae. ¿Está hasta arriba? Sí, está mero arriba. Hasta acá es donde yo estoy. Ya está el puro cofre y pelón. No, manche. Yo piqué al ladito de él. ¿Ya lo viste, Eli? Ábrelo. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Una chuleta? ¿A mí será que mi papá se llevó todo? Yo lo puse ahí. No, ya, bueno. No va a haber nada, ya. Les dejé un carro, una chuleta ahí nomás. Vámonos ya, mejor. Bueno, vamos a dejar el capítulo hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿O quién regresará hasta la casa? Sí, ya lo dejamos hasta aquí, ¿no? Pero tenemos que regresar a la casa primero. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Pues bueno, Guzmancitos, vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Esperemos que les haya gustado mucho. Para los que sepan por qué no encontramos el cofre de Eli. Déjenos en los comentarios por qué no, qué nos faltó buscar o qué hicimos mal. No sé, la verdad. Es que también como tocó esa montaña, pues siento que para destruir toda la montaña va a estar difícil. Pues nada, Guzmancitos, vamos a dejar el video hasta aquí. Esperamos que les haya gustado mucho. Si no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!